Esta noche elementos de la Policía Federal y Ministerial de Morelos detuvieron a seis presuntos secuestradores, tres de ellos elementos de la Policía de Xochitlpec. En un fuerte dispositivo de seguridad fueron entregados a la Procuraduría General de Justicia. Estas personas fueron acusadas de secuestrar el 18 de febrero al comerciante David Pedrosa Malpica, quien apareció asesinado el 19 de marzo pasado en el poblado de Atlacholoaya, a pesar de que sus familiares pagaron un rescate en el estado de Guerrero. Los detenidos son Azucena Campos Otero, de 37 años, Doroteo Garza Carachulli, de 38 años, ambos son esposos y dicen ser comerciantes y campesinos. Los policías de Xochitlpec, David Ocampo Navarrete, Emanuel Vázquez Sállago, José Inés Carlos Hernández, vecinos de Alpuyeca. También fue detenido Delfino Vázquez Torres, quien se dijo ser jardinero. A ellos se les aseguró un cuchillo, dos revólver, cartuchos útiles, una escopeta, radios de banda civil, uniformes. Ahora las indagatorias seguirán por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado para determinar la participación o no de estas personas en el secuestro y asesinato de este comerciante. Mientras tanto, el gobierno de Xochitlpec dijo que coadyuvará en las investigaciones que se realicen en torno a este asunto. Con imágenes de Miguel Ángel Guerrero, Giovanni Barrios, Zona Centro Noticias.